Estanislao Chilinski-Vachanska nació en Vaisogala, Lituania, el 10 de agosto de 1911. Conocido como Chilinski, fue un comediante, actor y guionista mexicano. De 1949 a 1977, fue parte del dúo cómico Manolín y Silinski, junto a Manolín. Estanislao y su hermano llegaron a México como parte de un circo ruso. Silinski decide quedarse en México, donde inició su carrera cómica al unirse a la Carpa Valentina. En 1939, auxilió a Mario Moreno a lanzar a su personaje Cantinflas. Después se hizo su concuñado, al casarse Silinski con Olga Ivanova y su hermana Valentina Ivanova con Cantinflas. Tuvo con ella cuatro hijos, Víctor, Sergio, Olga y Eduardo Silinski Ivanova. Posteriormente formó una segunda familia con Margarita López Vargas, mejor conocida como Pastora Vargas, con quien tuvo una hija de nombre María Teresa Silinski López. Silinski también tiene una hija llamada Marilina, cuya madre es la actriz Aidee Gracia con quien trabajó en varias películas, entre ellas Dos de la Vida Aidada junto con Manolín. Silinski también llegó a participar activamente en cine, durante la época de oro del cine mexicano. Su participación fue tanto actuando, como escribiendo guiones. Los primeros filmes en los que aparece es en los protagonizados por Cantinflas como actor de reparto. Posteriormente, junto con Manolín, protagoniza sus propias películas. Silinski pasó sus últimos años alejado de los reflectores, luego de varios años de complicaciones de salud ocasionadas por un enfisema pulmonar. El 27 de septiembre de 1985, Silinski falleció en Ciudad de México a los 74 años de edad. ¡Descanse en paz! Stanislao Chilinski El 27 de septiembre de 2020